Varios de los residuos que comúnmente son arrojados en plena vía pública tendrán un periodo de hasta cuatro siglos para que se logre su descomposición y de esta manera regresar a la naturaleza. Colillas de cigarro, botellas de distintos materiales y bolsas de plástico volando por el aire forman parte del panorama mexicalense. La idea es que se cree conciencia precisamente en toda la ciudadanía y en la sociedad de que estos no son considerados o no sean considerados como basura. Son desechos que se pueden reciclar, que se pueden reprocesar para utilizarse en alguna otra fabricación, en algún otro proceso, pero esto no ha llegado mucho a la conciencia, a la gente, a la reflexión. Asociaciones especializadas en el tema señalan que un panfleto de publicidad impreso en papel le llevará más de un año en ser absorbido por la madre tierra, de uno a tres años en el caso de las colillas de cigarro y en situación más extrema las bolsas de plástico con duración de hasta 400 años. Es tan fácil como que si tú traes un envase de refresco o un envase de plástico que consumiste en el día, vaya si lo deposites en un lugar adecuado ya. Y es que de lo contrario, el ciudadano podría hacerse acreedor a una multa desde 25 hasta los 150 salarios mínimos según la gravedad de la infracción, de acuerdo a lo establecido en el reglamento del municipio. Pero a pesar de esto, autoridades aseguran que la falta de una conciencia ambiental entre la sociedad es lo que ha propiciado los altos niveles de basura tirada en las calles. El tema de la basura en particular tiene que ver con un tema de conciencia, un tema de corresponsabilidad, un tema de responsabilidad compartida entre la ciudadanía y entre el gobierno. El funcionario señaló la importancia de fomentar desde el hogar el respeto por el medio ambiente, valor que a largo plazo permitirá disminuir los altos índices de contaminación ambiental que afecta a la ciudad. Con imágenes de Luis Galindo, Héctor Eduardo Jadilla, Noticieros Televisa.